Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez Aunque han pasado muchos años, sé que nunca te olvidaré Recorrí mundos caprichosos, enredado entre fuego y piel Calentando mi cuerpo con todo lo que fuera sin yo querer Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez Aunque han pasado muchos años, sé que nunca te olvidaré Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez Aunque han pasado muchos años, sé que nunca te olvidaré Me mantuve en un mundo lento, donde nada era para mí Tuve que cantar canciones, navegué donde no era feliz Era como un libro de esos, que la gente lee por placer Con páginas entretenidas, y figuras de oro y miel Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez Aunque han pasado muchos años, sé que nunca te olvidaré Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez Pasarán los días, pasarán los años, y cada día me enamoro más de ti Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez Recuerdo aquella tarde, cuando tu blusa azul por primera vez desabotoné Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez Pensando, pensando, pensando en ti, pero jamás te olvidaré Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez Aunque pasaron muchos años, sé que nunca te olvidaré Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez Siempre me decías, yo te quiero mucho, desde aquel momento que te hice mujer Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez No sé decirte cómo fue, pero de ti yo me enamoré Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez Navegué en tu mundo de amor, recorrí tu cuerpo de miel, y en mi mente estarás Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez Ahora que han pasado los años, sé que nunca te olvidaré ¡Ahí! ¡Esta es la llave de Dami Castro! Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez Aunque han pasado muchos años, aunque han pasado muchos años, sé que nunca te olvidaré Si supieras te estoy pensando, como fue la primera vez Aunque han pasado muchos años, sé que nunca te olvidaré Y para todo el grupo de ellos, ¿todavía se siguen llamando la llave los muchachos? Sí Ah, mirá la llave que tienen en el cuello Acuérdate, la llave está por todos lados que echamos ahí Muy bueno, eso Landy, cuéntame un poco, porque esta es la tercera vez que vienes a nuestro programa ¿Cómo te ha ido últimamente? ¿Cómo van las cosas por ahí, por el mundo maravilloso de la salsa de Landy Castro? Sinceramente, nos va muy bien Esta es la tercera producción, como ya has dicho, y estamos tratando de promocionar ahora este disco nuevo Lo que veo es que Landy sigue siendo un hombre de muchas palabras, ¿no es cierto, Landy? Sí, claro O sea, eso no ha cambiado tampoco No, no, eso no, eso desde niño O sea, tú siempre te expresas mejor a través de la música Exactamente Muy bueno eso, ¿y tú compones las músicas? Sí, los temas son míos todos ¿Y te los canta aquí...? Los canta Carlos, Rudy Yo pensaba que era Virgis Meredith, no sé si... Pero no, está bien ¿Carlos y Rudy se llaman? Sí Ah, muy bien, muy bien En el programa anterior lo confundiste con otra cosa ¿Con qué? A Rudy ¿A qué le dije a él? ¿A Rudy? Sí, a Rudy, ¿no te acuerdas? ¿Qué le dije a Rudy? Después te lo digo Rudy, ven acá, ven acá, Rudy Voy a dar un aplauso para Rudy Rudy, Rudy, que es un hombre que... ¿Tú te acuerdas de qué fue lo que yo te dije en el programa pasado? Correctamente, en el programa anterior que fuimos aquí Que vinimos a hacer la promoción del segundo disco Y yo tenía... Me había hecho una operación Y me dijo, ¿lo cogió el Chupacabra, mí? ¡No! ¡Ah! Porque tenía una... A mí también me ha cogido el Chupacabra Está famoso, ¿te acuerdas? No, eso es cierto, eso es cierto Pero, o sea que hace tiempo que no vieron Porque desde que vino el Chupacabra hace tiempo ya, ¿no es cierto? Sí, porque estábamos esperando a sacar el nuevo CD Estábamos en eso, estábamos... O sea, querían sacarla para que tuvieran otra cosa que chupar, ¿no? O sea, el Chupacabra No, todo el problema es que el Chupacabra no aparecía Entonces tratamos de buscarlo, pero no, no, no apareció Le dejó al hombre la... ¿cómo se llama? La secuela y siguió Está muy bien eso Vamos a mostrar el disco, se llama Amiga Mía ¿A quién se lo dedicaste, Landy? Porque yo quiero saber quién es tu amiga especial Bueno, te voy a ser sincero Específicamente a nadie Yo cuando escribo... Pienso en lo que pueda pasar con cualquier persona Los problemas que pueda tener cada cual Esto es alguien que está enamorado de una amiga Nunca se lo dijo Y se quedó con eso, eso ha sido su... Típico playboy latinoamericano, Landy Castro Yo no se lo dedico a nadie Todas son preciosas Soy un hombre serio y tranquilo ¿Tú estás casado? Sí ¿De verdad? Sí ¿Y con cuántas mujeres? O sea, ¿con cuántos años hace que estás casado? 11 años ¿11 años? ¿Y te portas bien? Sí, señor Ah, bueno Entonces... Entonces hay que darle doble aplauso a Landy Castro Y a la orquesta, la llave Muchas gracias por estar con nosotros Nos vamos a los mensajes Gracias, señor Gracias, señor